Que aburrida que era mi vida sin vos Una lanza clavada en el corazón Me aprendí tus gestos de memoria Y me sirve para no extrañarte tanto Cuando no estás todo me cuesta Mucho y siento que no funciona bien del todo Sé que capaz suena exagerado Y es probable porque el amor es así 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 Este año ha vendido un montón de cosas que es probable que nunca me olvide de esto